En la siempre gratificante Playa Reñaca, iniciando este programa que viene con abundante material marítimo, partimos con una entrevista al Intendente de la Región de Valparaíso, quien señala que la quinta región es por excelencia la región marítima de Chile. Que Valparaíso es la región marítima por excelencia es algo de lo que no tiene dudas el Intendente Raúl Celismont, que desde su despacho goza de la mejor vista que cualquier otra autoridad en Chile. Según le dijo el mismo presidente Sebastián Piñera cuando lo visitó. Celis nos muestra orgulloso las grúas gantry de TPS, que han hecho de Valparaíso uno de los terminales más eficientes del mundo. Y hacia el lado opuesto indica el sector Varón, donde se levantará un polémico mall, proyecto que a él como autoridad tampoco lo convence. Nosotros no sabemos cómo van a ser los puertos de 30, de 50 años más. Y yo creo que un elemento tan importante en un puerto como ese los sitios de respaldo portuario se empiecen a hipotecar o a entregar a un tercero es riesgoso. Por eso yo desde el primer momento he manifestado públicamente que a mí la decisión de construir este centro comercial me parece discutible fundamentalmente por esa razón, porque quita espacio a la actividad portuaria. Ahora, hay que ser también realistas y respetar la legalidad. Hubo un procedimiento, ese procedimiento estuvo arreglado, una empresa que se adjudicó las obras. Yo no estoy diciendo que haya que desconocer la aplicación de la ley y tratar por la vía administrativa de dejar sin efecto a una industria, una empresa que obtuvo un beneficio para instalarse con un centro comercial. Sentado en el mismo sillón que ocupó su padre Raúl Celis Cornejo, intendente de fines de los 80, nos habla orgulloso del potencial portuario representado por la quinta región. Claro, nosotros tenemos los dos principales puertos del país, con San Antonio y con Valparaíso. Además tenemos un puerto con bastante movimiento, como es el caso de Ventana, y puertos que están en proceso de crecimiento, de expansión importante. Hay que recordar, por ejemplo, que San Antonio está aumentando su capacidad, o va a aumentar su capacidad, de 12 millones de toneladas, que es la carga que moviliza anualmente a 24, la va a duplicar. Y Valparaíso va a ocurrir lo mismo, alrededor de 20 millones de toneladas anuales, gracias a las expansiones que se hacen vía concesión, y que en el caso de San Antonio está llevando a cabo puerto central, y en el caso de Valparaíso, OHL. Con cifras en mano, demuestra que el complejo portuario de la quinta región, conformado por los terminales de Valparaíso, San Antonio, Quintero, Ventanas y Los Andes, son responsables de la transferencia del grueso de las importaciones del país, aunque no sucede igual con las exportaciones. representan casi un 67% del total de las importaciones del país en cuanto al valor, en materia de valor. En el caso de las exportaciones, en cambio, estamos bastante más bajos, representan nuestros puertos poco más de un 31%, y eso fundamentalmente se debe a que el cobre se exporta por otros puertos de nuestro país. Pero en el futuro, Valparaíso también podría transformarse en la región que movilice el mayor flujo de exportaciones, una vez que entre en funcionamiento la nueva explotación de Codelco en Los Andes. En principio, la idea con el proyecto de expansión Codelco Andina que va a permitir no solamente tener la mina más grande del país, sino que hay ahí las reservas mundiales más importantes. O sea, no tenemos las reservas más grandes del país, sino que las reservas mineras más importantes del mundo. Bueno, ese cobre, de acuerdo al proyecto que está siendo analizado, sale por el puerto de Ventanas, de manera que la relevancia del puerto de Ventanas para sacar el mineral de la expansión de Codelco Andina, como ya hoy día ocurre por lo demás con Anglo American, con el cobre de Anglo American, va a significar una multiplicación importante de su movimiento en casi más de dos veces. En cuanto al puerto a gran escala anunciado por el gobierno, CELIS cree que la región de Valparaíso es la indicada para adjudicárselo, aunque advierte sobre la competencia. Nosotros tenemos competencia y tenemos dura competencia. En el caso de la Cuarta Región, por ejemplo, que está insistiendo con un paso fronterizo para privilegiar el puerto de Coquimbo. Este intendente jugó un importante papel para evitar que Valparaíso se sumara a las paralizaciones que afectaron a la mayoría de los terminales del país, algo que le valió un reconocimiento de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile, organización que boga en este mismo sentido, promoviendo el diálogo y la paz social, algo que a juicio de CELIS es un punto a favor en las pretensiones de Valparaíso para adjudicarse el megapuerto. Y para que Valparaíso tenga mérito requería tener alguna ventaja comparativa. Esa ventaja comparativa que tiene respecto de San Antonio es la seriedad, el hecho de no haber paralizado. San Antonio tiene otras ventajas comparativas, como son las condiciones naturales. Si uno prescinde de otros elementos y se queda solamente con las condiciones naturales, San Antonio nos lleva a ventaja a Valparaíso. Pero si a las condiciones naturales uno le agrega la paz social, desde luego se produce un equilibrio entre ambos elementos. Aclara, sin embargo, el intendente que preferiría la integración de ambos terminales al extremo de proponer que debería existir una sola administración portuaria. Y yo creo que los puertos de Valparaíso y San Antonio deben ser complementarios. Es cierto que existen dos empresas portuarias, una de Valparaíso y otra de San Antonio, pero desde mi punto de vista, esta es una opinión muy personal, deberíamos tener una gran empresa portuaria que complementara las tareas de Valparaíso con las tareas de San Antonio. Consultado finalmente sobre la posibilidad de transformar a Valparaíso en la cabeza de un corredor bioceánico, CELIS ve un estancamiento del proyecto Aconcagua que haría realidad el túnel de baja altura entre Los Andes y Mendoza. Esto debido a la situación que vive el gobierno argentino. Hoy día Argentina vive un momento complicado, un momento complejo. Yo creo que en las actuales condiciones que se encuentra Argentina, esas condiciones hacen más difícil que el proyecto pueda prosperar en lo inmediato. Pero yo espero que las condiciones actuales de Argentina mejoren sustancialmente en los próximos años. Un mejoramiento respecto del cual yo soy bastante optimista. Y vamos a ir ahora a la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, donde Rodolfo García quiere recordarnos de este mar pacífico y su descubrimiento y también de un tema preocupante sobre la competitividad del trabajador chileno. Esta semana quiero compartir con nuestra audiencia dos noticias que me motivaron a reflexionar sobre dos temas distintos. La primera, se cumplieron 500 años desde que el 25 de septiembre del año 1513 Don Vasco Núñez de Balboa, un navegante español, descubre el océano pacífico. ¿Será parte de nuestra falta de cultura respecto a la importancia del mar que no hemos celebrado este acontecimiento? Porque si uno lo piensa, debe ser un acontecimiento importantísimo para Chile. En nuestra vida de comunicación con China, con Corea, con los países, con la India, que hoy día son los países que están tirando el carro. Y una noticia que pasó, desapercibida. A lo mejor en muchos años más, un nuevo aniversario, el descubrimiento del océano pacífico va a ser relevante. La segunda reflexión, Atilio, es que la consultora McKinsey, una consultora muy respetada, publicó unas cifras que son preocupantes. Dice que Chile, entre el año 2009 y 2012, creció a un 5,7% promedio anual. Eso es bastante bueno. Es más que lo de muchos países. Significa que cada año somos un 5,7% más rico como país. Es tremendamente importante. Si es el 6%, significa que más o menos en 8 o en 10 años o en 12 años podemos crecer casi a un 100%. Es tremendamente importante. ¿Y de qué depende lo que un país produce? Depende de tres cosas. Del capital que tiene el país para producir, de las maquinarias, de los equipos. Depende del aporte que hace la mano de obra. ¿Quién es la mano de obra? Todos nosotros, todos los trabajadores de Chile. Y depende también de lo que se llama la multiplicidad de los factores. Que es lo que son la calidad de la carretera, la educación, una serie de cosas. La institucionalidad, la calma del país, que no haya amparo. Todo eso afecta lo que el país produce en general. ¿Cuál es lo preocupante? Lo preocupante es que en los 2009 al 2012, el aporte de la mano de obra creció solo en un 1%. Solo en un 1%. Y esto es gravísimo porque significa que nunca nos vamos a poder acercar a los países más ricos. Un trabajador en Estados Unidos produce 60 dólares por hora. 60 dólares por hora. ¿Sabe cuánto produce el trabajador en Chile? 19 dólares por hora. Si esos 19 dólares por hora no crecen, a la larga ese trabajador no puede ganar más. Podemos inventar 20 mil cosas, pero no van a durar. A la larga lo que el país nos puede pagar a todos los trabajadores es lo que producimos. No nos puede pagar más de lo que producimos. Lo demás son falacias. Si finalmente la plata de los impuestos y todo es parte de lo que producimos. Los trabajadores tienen que ganar lo que producen. Si eso no mejora, un país no va a progresar y los trabajadores no van a progresar. Ahora, ¿de qué depende esto? ¿Es fácil solucionarlo? Por supuesto que no es fácil. Depende de la educación de los trabajadores, de la especialización de los trabajadores, de la capacitación de los trabajadores, de la perseverancia que tengan los trabajadores en hacer las cosas, del cariño que tengan por hacer las cosas, de 20 mil factores que se demora mucho en corregir. Pero permítanme soñar. A mí, soñando hoy día, me gustaría que ese tema fuera un tema relevante de las elecciones. Porque es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Pero probablemente, siendo realista, no lo va a hacer. Porque es mucho más fácil decir, voy a dar un bono de esto, voy a dar un bono de esto, voy a nivelar las pensiones aquí y voy a nivelar las pensiones allá. Pero soñar no cuesta nada. Gracias, Rodolfo. Interesante reflexión. Porque si queremos ser como los norteamericanos con todos sus beneficios, los chilenos deberíamos aumentar al doble nuestra productividad. Nuestra capacidad de trabajo. Pero hay algo en donde brillamos los chilenos. En el área marítima, en el área del rescate, del salvamento. Y nosotros vamos a ir a la dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional porque está dando el ejemplo a nivel mundial. En la dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional en Valparaíso funciona la Oficina de Asuntos Marítimos Internacionales. A cargo del oficial Carlos Salgado Riveros, un capitán de Fragata Litoral que es el jefe de Asuntos Internacionales de Direct de Mar. Yo le llamo a la Cancillería Marítima porque en realidad aquí confluye... Somos los grandes coordinadores. Grandes coordinadores con los ministerios. Estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de Minería, con Cochilco, obviamente con el gran paraguas que tenemos del Ministerio de Reacciones Exteriores. Esta es la Cancillería Marítima, diría yo. Sin duda parece una verdadera Cancillería donde la actividad nunca para y nuestra entrevista es interrumpida por llamados telefónicos de distintos lugares del mundo que no pueden esperar porque Salgado es además el presidente de una de las ramas más importantes de la Organización Marítima Internacional dependiente de las Naciones Unidas, con sede en este edificio frente al Támesis, en Londres, donde el oficial chileno tiene su segunda oficina. Personalmente he presidido por siete años consecutivos el Subcomité de Busca y Rescate y Telecomunicaciones Marítimas de la OMI, que también a pesar de ser un orgullo personal y una elección personal, pero obviamente también un reconocimiento a cómo Direct de Mar, cómo la Armada de Chile efectúa estas labores a nivel internacional. Los líderes hemos ido en la parte de Busca y Rescate, no solamente por nuestra gran extensión geográfica, son más de 26 millones de kilómetros cuadrados, que es el quinto en el mundo en cuanto a área geográfica a supervigilar. Salgado recuerda algunos casos emblemáticos como el rescate con vida de los pasajeros y tripulantes del crucero Explorer que se hundió en la Antártida, o el salvamento de navegantes solitarios en medio del océano que han conmovido al mundo, como el de este ciudadano norteamericano rescatado con vida de un velero a la deriva en medio del Pacífico. Y tal vez el caso más emblemático es el rescate de 17 tripulantes de un pesquero que se hundía en medio de un temporal, lo que le valió al cabo chileno César Flores el mayor reconocimiento de la Organización Marítima Internacional a la valentía en el mar, entregado en una ceremonia realizada recientemente en Londres. Es un prestigio a nivel mundial. El premio a la bravura en el mar, cuando se instauró en la OMI hace unos 6 años atrás, fue para actos excepcionales de riesgo a la vida personal. Pero no hay que dejar de lado el comentario que hicieron todos los expertos del panel de la OMI. El reconocimiento, que lamentablemente no fue posible para toda la articulación, pero el reconocimiento quedó por escrito de la bravura, la templanza y la capacidad de arrojo tanto del comandante de la aeronave, el oficial que lo acompañaba, como el mecánico. Explica Salgado que el nivel de expertriz alcanzado por la Marina chilena en búsqueda y rescate ha sido reconocido a nivel mundial y ha inspirado la aplicación de sus sistemas en otros lugares del mundo. Nosotros como directo de madre estamos participando en la construcción de 7 centros de búsqueda y rescate en Centroamérica. El trabajo nuestro está finalizado completamente. Fue un trabajo muy rápido que hicimos con Naciones Unidas, con la OMI. Y esto conllevó ya ahora a una firma de un convenio regional en Centroamérica para tener una mancomunión de los 7 centros de búsqueda y rescate. El prestigio alcanzado por Chile ha sido reconocido a nivel internacional y se ha traducido en importantes acuerdos, señala Salgado. El principal de ellos podría ser, entre otros, el acuerdo que tenemos con la Prefectura Nacional Argentina por intercambio de tecnología, información, cursos, entrenamiento. El año pasado recientemente firmamos una carta de entendimiento con la autoridad médica alemana. Primera vez que un país latinoamericano firma algo así con una autoridad europea de esas características como la autoridad alemana. Y nos visitaron ellos primero acá. Tenemos una carta de entendimiento con Singapur. Tenemos avanzadas conversaciones. Hay un intercambio de oficiales. Recientemente un oficial nuestro fue becado por la autoridad marítima singapurense para hacer un curso de altísimo nivel a nivel mundial. A esto se suma la representación alcanzada por Chile en los más importantes foros internacionales. Tenemos gente como vicepresidente del MOE de Tokio. Tenemos intercambios con los países asiáticos. Particularmente en lo que nos atañe como autoridad marítima, somos parte, el único país latinoamericano que somos parte del foro de jefes de agencia de seguridad marítima, APONSA, que se reúne anualmente en Asia. Pero sin duda la mayor representación es que Chile integra de manera ininterrumpida, desde 2012, el Consejo de la Organización Marítima Internacional, junto a otros 40 países de un total de 173 que conforman la organización. La gran esperanza de Chile es mantener su lugar luego de las elecciones que se realizarán a finales de noviembre y principios de diciembre próximo. Y no solamente es una idea de la autoridad marítima, esto es un problema del país. O sea, aquí Chile es el que está en la OMI. ¿Somos una potencia marítima, Chile? Sí, definitivamente yo creo que nosotros tenemos un potencial muy grande. Muy grande. Y no se vaya porque luego estaremos recordando el zarpe de la Esmeralda en su crucero más largo de la historia. Y también estaremos en Valparaíso, donde los expertos de la OCDE llegaron al continente y eligieron a nuestro puerto para lanzar su última publicación. Empresa Océano Es una de las tradiciones más emblemáticas de la Armada. Todos los años, cientos de personas despiden a sus seres queridos que a bordo de la Esmeralda viajarán durante largos meses por todo el mundo. El presidente Sebastián Piñera la despidió de forma oficial el pasado 13 de septiembre, pero zarpó esta mañana, iniciando así su crucero de instrucción número 58, el más largo de su historia. En poco más de 10 meses, su tripulación visitará 16 países de Asia y América Latina, intentando cumplir lo que siempre han hecho, mostrar la formación de la Armada chilena en la ciudad de Puerto, que visita. Y ahora lo quiero llevar hasta el Palacio Baurisa en Valparaíso, porque fue el lugar escogido por la OCDE, este organismo internacional, al que ahora pertenece Chile, que eligió nuestro puerto para lanzar su última publicación. El Palacio Baurisa, construido en 1916 por los arquitectos italianos Barison y Schiabon, para la familia Zanelli, ubicado en el Paseo Yugoslavo del Cerro Alegre y recientemente restaurado en el año 2011, fue el lugar escogido por Puerto Valparaíso para uno de los eventos más significativos de los últimos tiempos. Se trata del lanzamiento del estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, titulado Reporte Síntesis de Ciudades Puerto. Valparaíso es la única ciudad puerto chilena incluida en la publicación y fue elegida por la OCDE como una de las tres ciudades del mundo donde se presentará el reporte, junto a Rotterdam y a Singapur. Sin duda un importante reconocimiento a los logros alcanzados por Puerto Valparaíso que destacó su director, León Cohen. Valparaíso es la principal ciudad puerto de Chile. Por ello fue elegido por la OCDE para el lanzamiento en Latinoamérica de esta obra que recoge las prácticas de las mayores ciudades puerto a lo largo del mundo y por supuesto, entre ellas, la valiosa experiencia de Valparaíso. El estudio fue presentado por el director del programa Ciudades Puerto de la OCDE, Olaf Merck, oriundo de Ámsterdam, quien destacó la relación de intereses que debería existir entre la ciudad y el puerto y el consenso de sus actores. También resaltó la importancia que tiene mejorar la eficiencia portuaria. Y hay estudios que han demostrado que duplicar la eficiencia portuaria aumenta el comercio entre naciones por un 30%. Puerto Valparaíso es destacado en este libro como referencia en el cuidado del patrimonio, en la eficiencia de su sistema portuario y logístico y en el desarrollo de iniciativas que buscan recuperar espacios públicos para los ciudadanos. La elección de Valparaíso responde al buen desempeño que hemos tenido en la preocupación con las materias de integración entre el puerto y la ciudad que lo cobija o que lo rodea. Y prueba de ello es que he leído detalladamente este libro y en muchos de sus pasajes hace referencia justamente a la experiencia y al desempeño de Valparaíso. Por ejemplo, en el excelente desempeño logístico que hemos tenido, o sea, la productividad del espacio, que es una de las políticas que propone el autor, cómo se ha desarrollado, yo diría, en extremo aquí en Valparaíso. Hemos visto en la exposición y lo trae el libro, de que hoy día las empresas puertos pueden tener diversos negocios incorporados dentro del borde costero y dentro de la actividad portuaria propiamente tal. Hemos visto cómo deben dialogar los caminos respecto a los camiones. Estaban los antecedentes de Los Ángeles. Entonces, creo que hoy día demanda el hecho de que cada vez esta actividad sea más complementaria. Y es por eso que está dado para que en los próximos años podamos tener una ley de puerto que incorpore al administrador de la ciudad. La publicación fue presentada en un evento donde junto al alcalde de la ciudad y a ejecutivos de la empresa portuaria y sus concesionarios, estuvieron presentes también los principales representantes del sector marítimo portuario y de la Armada, quienes recibieron un ejemplar del estudio. Y algo muy importante dijo el experto internacional, que hay puertos que ahora son lugares turísticos, puertos que siguen siendo puertos, pero para esto tiene que haber una voluntad política, el consenso también de los ciudadanos. Vuelva a ver estas notas en nuestra página web, envíenos opiniones a nuestro correo y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.